Dijo usted con Valdano que el jugador de hoy en día no le ve mucho interés por ser entrenador. Le quería preguntar en su plantilla a quién ve como un entrenador de élite en el futuro. Gracias. Casimiro, Kroos, Modric no estoy seguro, Nacho, pienso. Pero es verdad, si tú le preguntas a ellos no tienen mucha gana. Sobre todo por un aspecto, no por el aspecto técnico, por el aspecto ambiental. De la relación entre los jugadores y el entrenador, ellos no quieren entrar. Vean la dificultad que un entrenador tiene en tomar decisiones, sobre todo por esto. Yo creo que sobre el perfil técnico, táctico, estos jugadores que tienen un montón de partidos, un montón de experiencia, lo pueden hacer sin problema. Donde ellos creo no quieren entrar, vean la dificultad que un entrenador tiene en tomar decisiones. Sobre todo por esto, yo creo que sobre el perfil técnico, táctico, estos jugadores que tienen un montón de partidos, un montón de experiencia, lo pueden hacer sin problema. Donde ellos creo no quieren entrar, es en la relación personal. Esto ha cambiado en el fútbol. Porque una vez tú tenías una plantilla de 16 jugadores, tenía un cuerpo técnico de 3, ahora tiene una plantilla de 25 y un cuerpo técnico de 20. Entonces, yo creo que una plantilla de 16 jugadores, tenía un cuerpo técnico de 20 jugadores, un cuerpo técnico de 20 jugadores, un cuerpo técnico de 20 jugadores.